Hola, ¿cómo están amigos? Aquí les traigo el comprobante de pago de la aplicación del video anterior, del día 31 de octubre del 2024, y ahora les mostraré los demás detalles directo en mi cuenta de PayPal. Está todo perfectamente bien. Si recuerdan el valor que he solicitado para retirar, eran $5. La app descuenta un 3% cada vez que solicitamos un retiro. Bueno, ahora les mostraré en la aplicación. Aquí está el historial del retiro. Y lo bueno es que esta aplicación siempre cumple con los pagos. Nada más debemos dedicarle algo de tiempo para realizar las tareas, y también por estar convidando amigos, y así por delante. Esa es la forma en que se puede estar ganando con esta grandiosa app. Y aquí, en el balance, cuento con la cantidad de puntos suficientes para volver a solicitar otro retiro del valor de $2. Y así es como siempre vamos a lograr ir ganando nuestro dinero, y a la vez retirarlo. Ahora volvemos atrás, y vemos que en el saldo ya se han debitado la cantidad de puntos que se encontraban disponibles. Y nuevamente volviendo, ya aparece la transacción de la solicitud del retiro, en modo pendiente. La aplicación realiza el envío de todos los pagos, en un tiempo de 24 horas a 72 horas. Bueno amigos, aprovechen también a ganar dinero. En la descripción del video les dejo el link. Y también les comparto un código de invitación, para que así ya comiencen con 500 puntos.